La Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Nicaragua realizaron un conversatorio en el que se abordó la necesidad de unirse contra la muerte de las libertades públicas en el país, a propósito de la situación que están viviendo los periodistas independientes. Hoy día los muertos nos convocamos aquí en desafío a los atentados criminales que han habido contra nuestras libertades públicas y que siguen habiendo. Pero aquí estamos, unidos en Nicaragua, como dije ahora en mis palabras, aquí ha habido sufrimiento pero también ha habido heroicismo y donde hay un pueblo heroico hay esperanza. Y una de las grandes esperanzas que hemos tenido y lo vieron ustedes fue la unidad nacional con que recibimos a nuestros presos políticos, la valentía con que ellos salieron, el ejemplo que ellos nos demostraron confirma que los atentados a las libertades públicas no se pueden dar y que la libertad pública es inmortal. El periodismo nicaragüense está en resistencia, pero no solo en resistencia, está en la primera lucha del combate. Y no nos vamos a preguntar de cuánto tiempo, sino lo que estamos haciendo cada día. Y si te das cuenta, han surgido más de 30 sitios nuevos donde los periodistas con valentía siguen informando, donde nadie se ha rendido y donde Nicaragua va a salir adelante pronto. Como dije hoy, en este homenaje a los muertos y en este desafío a nuestras libertades políticas, los únicos enterrados políticos ya son Ortega y Muriel. A este conversatorio asistieron el periodista Miguel Mora, Fabián Medina y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, quienes recordaron la trágica muerte del comunicador Ángel Gaona durante las protestas del año pasado. Los periodistas están, yo dije, es una de las líneas más importantes de defensa de la democracia. O sea, yo lo veo como la última línea de defensa de la democracia, porque cuando caiga la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es algo más que el ejercicio del periodismo. Es la posibilidad de conseguir información y de divulgar información. Cuando eso ya deje de existir, aquí lo que vamos a tener es una sociedad moldeada como sucede en Corea del Norte, donde el régimen de estos, los Kim Il-sung y su gente, definen qué es lo que la gente tiene que creer. Y si ellos dicen que ahorita hay una guerra con Estados Unidos y que la están ganando, pues eso es lo que la gente cree. La posibilidad de cobertura se ha limitado un montón. Entonces estamos perdiendo espacio y sobre eso deberíamos de reflexionar, porque como te dije, es una línea vital de la democracia. Y de eso va a depender si vamos para arriba o para abajo. ¿Cómo no perderla? ¿Cómo no perderla? ¿Cómo no perderla? ¿Cómo ha hecho que estemos haciendo un periodismo altamente polarizado? Bueno, ese es un gran peligro que siempre sucede en estos casos, que empieza a polarizarse porque se empiezan a trincherarse ciertas posiciones y entonces se ve como, si de un lado me disparan balas, yo del otro lado también disparo balas. Y lo que yo digo, a nosotros nos corresponde hacer periodismo profesional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.